tenemos unos auriculares para la gameboy deberían ser originales ponía que estaban sin abrir que tenemos aquí que modelo será será la negra que es la que llevo ya buscando como un año vamos a hacer un unboxing tenemos aquí otro paquetito de zen market ya sabéis que si no habéis dado de arte todavía podéis usar mi código elías lozano y os darán 2010 de descuento para los envíos que no está nada mal y a ver qué he comprado esta vez creo que va a ser especial hito porque esto lo veréis así que vamos allá adelante bueno vamos a empezar quitando el plástico todo el papeleo y el corte lo tiene aquí así que que no quiero romper lo que hay dentro ahora por aquí y ahora por aquí vamos a ver como veis está súper bien protegido aquí el primer item no tenéis ni idea de qué es verdad porque es muy pequeñito esto es una de esas cosas que seguramente nadie nadie puja de las compra porque casi todo el mundo busca jugados como a mí me interesan más los periféricos siempre busco cositas de estas y aquí tenemos unos auriculares para la gameboy deberían ser originales de la época y ponía que estaban sin abrir yo dudo que estén sin abrir o sea este plástico ya se nota que no es no es de los 80 vamos aquí lo tenemos la caja está nueva a ver si va a ser una repo o sea nuevo nuevo está pues lo suyo sería abrirlo lo que pasa es que está tan nuevo que me da un poco de miedo un poquito por aquí un poquito por aquí por aquí ya sale ya está no lo vamos a forzar pues sí efectivamente están sin abrir al menos el plástico al menos el plástico no está abierto pues creo que no voy a ser yo quien lo sabra yo creo que lo voy a dejar aquí es que está tan nuevo que me hace sospechar de que no sean auténticos voy a buscar a ver si internet encuentro a ver aquí hay uno que tiene tiene el mismo número de serie también está extremadamente nuevo eso me hace sospechar ¿qué pasa? que todos están nuevos mira este no está nuevo esto está un poco más gastado bueno me estoy liando ¿cuánto he pagado yo por esto? vale he pagado 5,90 al menos si es falso al menos he pagado muy poco con el envío me ha costado 13,20 o sea que sigue estando bien y según esto el precio medio son unos 145 euros ahora me genera duda de que esto sea una reposición o sea se ha fabricado ahora no sea de los 80 tiene toda la pinta si son originales me habría ahorrado 130 euros tendría que investigar un poquito más bueno le tendría que poner la calificación de estrellas pasa que sin saber si es original si es original son 5 estrellas seguro pero tiene todos los puntos de que no es original vamos con el siguiente que tenemos aquí una Game Boy Pocket ¿qué modelo será? será la negra que es la que llevo ya buscando como un año no tiene pinta de ser negra pues no es la negra porque es el modelo F esta está bastante más buscada que la negra y tiene muy buena pinta vamos a ver así a priori la caja está está casi nueva vamos no tiene ninguna esquina tiene absolutamente nada esto que parece gastado es así el diseño de la caja era así vamos a abrirla vale folletito su manual con el número de serie que ahora comprobaremos que coincida el otro manual viene con el cartoncito también son puntos extra y aquí la tenemos la caja está inmaculada con el plástico y está en muy muy buen estado mirad por detrás no tiene no tiene desgaste está automático no se ve desgastado la pegatina del número de serie se ve bastante bien vamos a comprobar el serial match como veis es el mismo número y está prácticamente nueva pues lo único que tiene malo como veis es la pantalla que está quemada eso en principio lo podemos solucionar reemplazándosela pero vamos a probar que funcione vamos a poner aquí unas pilas vamos a ver que encienda hace una raya si se ve ahí el logo no muy bien pero se ve un poco bueno vosotros no lo veis veis la raya bueno eso quiere decir que ha encendido vamos a ponerle un juego y ahora si se ve el logo de nintendo y se ve muy mal pero pero funciona lo que vamos a hacer es primero voy a apartar todo esto y vamos a coger esta Game Boy Pocket que de hecho no funciona no se enciende pero la pantalla la tiene bastante bien tiene un toquecito aquí pero vamos a probar de hacerlo un cambiazo así que primero vamos a quitar esta que vienen con tornillo de 3 en vez de 4 son de 3 para que no lo pueda hacer así cualquiera en su casa no lo ponen fácil 2 3 4 quitamos la tapa 5 y 6 vamos a abrir y ahora si que tengo que cambiar la punta y aquí tenemos 1 2 3 voy a hacer una cosita es que no me gusta tener los tornillos aquí así me da la sensación de que se van a ir volando o algo lo voy a poner aquí encima que así no van a resbalar estos son los 3 de dentro los 5 fuera vale tenemos esto fuera vamos a sacar con cuidado la pantalla aquí estaría bien saber que es lo que uff esto está oxidadísimo y ahora sacar esta pantallita no estoy ni moco de pavo una opción es sacar esta placa de aquí la otra es meterlo por aquí pero si lo meto por aquí es fácil que se rompa y por aquí también lo voy a forzar mucho vale uff que sucio bueno que han saltado los botones está igual ya ni la monto la dejo para piezas ahora sí debería ser más fácil sacar la pantalla golpecito flojo ya sale sí que está aquí un poco como si tuviera un golpe o algo vale pues ahora voy a desmontar esta esta me da más miedo porque está tan nueva que cualquier golpecito la voy a estropear va a ser más difícil de sacar la pantalla aunque bueno en este caso la pantalla si se rompe da un poco igual pero como ya está cascada tendría que hacer un día inventario de cuántas Game Boy Pockets tengo con la pantalla quemada porque tengo como 5 creo tendría que buscar un día un pack de pantallas y reemplazarlas todas ahora sacamos las de dentro uno se esconde y dos cambiamos la punta y sacar estos tres esta es tan nueva por dentro la diferencia con esta venga con mucho cuidado uno dos y el último tres por curiosidad aquí pone CPU y aquí pone el CPU no sé qué diferencia hay supongo que esta es una versión más moderna y ahora el tema es sacarla de aquí voy a intentar hacer un poco de presión por aquí no parece que vaya a ceder a ver si encuentro algún punto por aquí el único área donde veo que tiene espacios por aquí y esto sacar esto sin hacer una muesca es prácticamente imposible la única opción es insistir por fin ha salido tiene aquí un adhesivo vamos a volver a colocar antes de de montar la pantalla que funciona en principio funciona que es esta lo suyo sería probarlo primero la pantalla a ver que estén todos los pins bien no se ve ningún fallo ha entrado súper bien a la primera vamos a poner las pilas vamos a poner un juego así también quedará no se va a mover la placa sale el logo de Nintendo vamos a darle brillo como veis tiene aquí una pequeña imperfección pero vamos yo creo que mucho mejor que con la otra de hecho se ve más cuando está apagada cuando está encendida casi ni se aprecia vale pues vamos a montarla lo que me da un poco de miedo es colocar la pantalla aquí mira ya que estamos voy a limpiar un poco los botones no es que estén muy sucios ya que lo abro la verdad es que están muy bien ahora sí este por aquí como es transparente cuesta más de ver dónde están los pivotes a ver tiene dos muescas y tiene que ir solo tiene una posición vamos ahora estos dos son iguales y estos dos también tienen solo una posición este va aquí este va aquí o no parece que va aquí y este aquí así y con el pivote pequeño a un lado y el grande al otro ahora sí vale acomodamos el altavoz y ya podemos ponerle los tres tornillos los tres tornillos los tres tornillos con la cámara con la cámara que pueda regular la altura porque para según qué cosas necesito que esté alta y para otras cosas necesito que esté baja vale vamos a colocar el botoncito de start colocamos la tapita ya la pondremos un par de tornillos comprobaremos que funciona otra vez y después ya la pondremos todo por aquí pondremos el contrario sin pasarnos de apretar demasiado vamos con las pilitas sigue funcionando carga el juego perfecto pues la acabamos de montar este modelo luego veremos los precios no sé bien bien la historia pero no es fácil de conseguir también le llaman Asti bueno aquí pone Asti creo que igual Asti era la empresa igual era una versión como una cooperación con Asti puede ser la volvemos a probar la volvemos a probar su tapita perfecta que me pilla no 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 me ha pillado bueno pues otra consola para la colección y esta estoy muy contento porque la conseguí un poco de rebote pero como sabéis yo estaba buscando la negra con caja esta negra o sea esta que tengo aquí pero con la caja y un buen estado pero me apareció esta y la conseguí así sin sin proponérmelo así que muy buena muy buena de hecho de hecho grabé la la fuja final porque normalmente hago los vídeos haciendo la oferta lo que pasa que cuando la oferta termina claro igual me pilla que estoy trabajando me pilla durmiendo entonces normalmente no no hay vídeos del momento en el que gano una puja pero en este caso concreto yo la casualidad estaba en el ordenador cuando acababa y pude grabarlo así que tengo el vídeo de cómo conseguí la puja y lo vamos a poner ahora así que vemos el vídeo y después vamos a ponerle las estrellas y finiquitamos todo el resto así que venga vídeo bueno estoy aquí pujando por esta Game Boy Pocket Famitsu me quedan 4 minutos he hecho una puja de 20.000 he subido varias veces pero creo que ahora ya esto se está poniendo muy serio esta Game Boy se está vendiendo con caja 212 321 212 408 esta lo malo que tiene es que tiene la pantalla quemada eso se puede reemplazar y no se ve que el número de serie coincida porque en los folletos no han sacado la foto donde se ve el número de serie así que sospecho que no se va a ver pero bueno es una apuesta 50-50 podría ser que sí coincida el número pero no simplemente no no han pensado en poner la foto que se vea vale 3 minutos vale 18.000 de momento mi puja es la más alta a ver hay otro que ha llegado 19.800 tengo la esperanza de que se haya ido a tomar un café y se le haya olvidado de pujar a ver esta esta es que esta consola es muy cara y cuesta bastante de encontrar en Yahoo Japón en Wallapop si que la encuentras pero bueno y en Ebay pero a unos precios uff esta vale 1000 euros que esto no parece una versión japonesa la verdad no me queda muy claro porque está todo en inglés menos justo debajo de Game Boy Light venga un minuto a ver si gano parece que sí 40 segundos estamos ahí 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 estos son los precios que he encontrado en en Ebay en Wallapop la verdad es que no he mirado Game Boy Pocket Famitsu WTAP Wallapop vamos a ver si hay alguna parece que hay una y a ver a cuánto se vende que ojo a cuánto se vende no quiere decir que sea el valor de mercado porque cualquiera puede decir pues la pongo a 10.000 euros el tema es a qué precio se compran mira esta se está vendiendo a 195 pues no está nada mal me imagino que está vale es que está rota la pantalla claro esto es complicado porque no hay un reemplazo del panel de la pantalla que es donde justamente pone lo de Famicom Famicom eso no lo consigues 22 segundos ay 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 15 segundos me lo voy a llevar por 200 yen de diferencia 3 2 1 y vamos a hacer un double check tarda un poco en salir que he ganado así que claro 113 tampoco es que sea muy barato luego con el transporte claro transporte igual son 20 euros más o sea que si me ha salido por 150 está bastante bien digo esta aquí casi es por comprar otra y cambiar la pantalla si tiene el número de serie que parece que sí claro eso es lo interesante que tenga el número de serie y no sé si hay alguna más las hay sueltas 249 650 esta es la que hemos visto 400 y esta cuál es esta no la había visto yo nunca vamos a aquí vendes toda clase de versiones exclusivas de Japón pero no pones que vendes exactamente esta no está en boy pocket no ha visto nunca esta caja bueno igual es un poco de clickbait porque claro aquí no está ofreciendo nada 145 esta la compré yo por 26 euros creo bueno vamos a ver si me confirman que me lo he llevado yo porque puede ser que en el último momento efectivamente has ganado la subasta bien que bien pues nada voy a rellenar mi excel con toda la información y voy a recoger un poco esto no sé si montarlo o guardarlo así ya desmontado creo que lo voy a guardar desmontado aquí vamos a poner un papelito que ponga que la placa está quemada y que la pantalla no la pantalla está quemada y que la placa no funciona vamos a poner aquí pantalla quemada la placa no funciona al armario hay los tornillos a ver si encuentro una bolsita pequeña para los tornillos esta me va perfecta me van a mezclar esta la vamos a dejar aquí vale y ahora sí como ya habéis visto en el vídeo de la puja el final de la subasta al final he pagado 108 con 54 con el envío me ha salido por 137 creo que es la Game Boy Pocket más cara que tengo y precio de mercado aquí pone 313 por lo que me ha ahorrado 175 euros que vendría a ser un 56% teniendo en cuenta que le he tenido que cambiar la pantalla pero la consola menos la pantalla el resto está impecable y la caja está impecable estoy tentado a ponerle 5 estrellas porque me ha costado menos de la mitad a pesar de la pantalla así que no sé si ponerle 4 y media porque claro podría haberla conseguido con la pantalla en mejor estado claro me habría costado mucho más cara vamos a ponerle vamos a ponerle 5 estrellas va y este bueno ya lo he dicho antes 5 estrellas si es que es realmente bueno así que pues hasta aquí este unboxing de hoy ya sabéis tenéis el código de Zen Market para registraros y que os hagan el descuento si queréis que busque cosas concretas ponedmelo en los comentarios y las buscaré voy a intentar hacer vídeos de pujas más específicos buscando cosas concretas o poniendo un límite de precio o cosas por el estilo para hacerlo un poco más dinámico y nada os dejo por aquí otro unboxing ya sabéis dadle al like al follow todas esas cosas y nos vemos chao chau 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 chau